Un grano de arena En ancho desierto Así es el hombre A la presencia del Señor Un grano de arena Se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Un deserallo Matias hoy amado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Ya que somos templos Del Espíritu Santo Con un nacido Y apoyo de la verdad Y así en nuestra boca Hay un dulce canto Con el cual podemos a Cristo alab Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Un grano de arena Y así en nuestra boca Un grano de arena Un grano de arena Un grano de arena Y así en nuestra boca Un grano de arena Un grano de arena Un grano de arena Y así en nuestra boca Un grano de arena